Música Música Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal Que nos divide Y embriagarme de amor con la fragancia mística Y pura que tu ser despide Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes cielos Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que en los labios tierras Yo quisiera ser agua y que en mis olas, que en mis olas vinieras a bañarte Para poder, como los sueños solas De un mismo tiempo por doquier besarte Yo quisiera ser lino y en tu lecho, allá en la sombra Con ardor cubrirte Temblar con los temblores de tu pecho Y morir De placer al comprimirte O yo quisiera mucho más Quisiera llevarte en mí Como la nube al fuego Más no Como la nube en su carrera Para estallar y separarse luego Yo quisiera en mí mismo confundirte Confundirte en mí mismo y extrañarte Yo quisiera en perfume convertirte Convertirte en perfume Y aspirarte Aspirarte En un soplo como esencia Y unir A mis latidos Tus latidos Y unir A mi existencia Tu existencia Unir a mis sentidos Tus sentidos Aspirarte En un soplo En un soplo del ambiente Y así Verte sobre mi vida en calma Toda la llama De tu pecho ardiente Y todo el éter Del azul de tu alma Aspirarte De ti Llamarme Y en ciego y sordo Y mudo Constituirme En ciego y sordo Y mudo Consagrarme Al deleite supremo De sentirte Y a la dicha suprema De adorarte Poema Deseos Autor Salvador Díaz Mirón Voz Flor de Lis Argentina 28 de junio Del 2014 San Luis Argentina Espera En En approached